Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Angie Ávila de AngieAvila.ga Soy publicista, diseñadora y community manager y vengo a comentarles o a enseñarles cómo hacer un formulario de autorresponde con Benchmark. Primero de nada, vamos a ir a la página de Benchmark y vamos a crear un usuario, ¿sí? Entonces, Perfecto. Entonces, tenemos acá, esta es la plataforma de Benchmark. Vamos, tenemos, vamos a hacer tres cosas, o podemos hacer varias cosas con esto. Vamos a hacer un formulario de registro, que es lo que vamos a hacer con nosotros, y luego automatizarlo. Nos vamos a contacto, nos vamos a formulario de registro y creamos una nueva forma de registro. Tenemos cuatro formas de hacerlo. El pie de página, que iría, eh. Estamos haciendo el de nuestra compañera y colega Beatriz Carrillo. Amiga, acá estoy. Bueno, este iría acá abajo, ¿sí? El que está acá. Tenemos también un pop-up, que es el que nos aparece apenas carga la página. Tenemos también uno que lo podemos colocar a un lado de la página, o en alguna parte de, de, de la página específica. Y tenemos, eh, formulario de terceros, que también es como para colocarlo al lado de la página, o debajo, pero es muy simple, no lo puedes personalizar tanto, ¿sí? En este caso, vamos a hacer un pop-up a un formulario emergente. Entonces, le damos acá a continuar. Vamos a crearle un nombre. Prueba 1. Y lo anexamos a una lista que tengamos de nuestro, en nuestro benchmark. Eh, la lista la puedes crear, o puedes, eh, crear una lista nueva. Por ejemplo, yo en este formulario voy a colocar un curso gratis de Community Manager, ¿sí? Entonces voy a colocar el nombre de la lista. Curso gratis. Entonces voy a crear mi lista. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para que todas las personas que se registren con este formulario van a ir a esta lista específica, ¿sí? Después yo le creo una regla a esto para que les envíe un autoresponder. O simplemente para yo almacenarlo en algún momento a realizar alguna campaña específica o lo que deseemos en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a colocar la lista y le damos seguir. Esperamos, esperamos, esperamos y acá tenemos nuestro formulario. Muy básico. Pero podemos buscar cosas. Por eso podemos buscar una imagen. Yo acá ya tengo unas predeterminadas. Entonces es cuestión de que les pueda dar un tamaño, pero normalmente les recomiendo que las hagan rectangulares, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar esta. Porque es lo que estoy vendiendo y porque es lo que necesito en este momento, ¿bien? Esperamos que cargue la imagen. Internet, ayúdame. Listo. Seleccionamos la imagen. Ustedes pueden colocar una foto de ustedes con fondo blanco que queda muy bonito o algún libro o lo que estén vendiendo, ¿sí? Ok, yo esto si le quiero colocar mi nombre se lo coloco pero yo se lo voy a eliminar. Acá esto lo voy a centrar y lo voy a colocar al ancho de la cuadrilla. Este botón lo quiero es rosadito. Si tenemos el código del color mejor pero como yo en este momento no lo tengo voy a buscarlo así. Lo voy a guardar. Y este botón también lo podemos colocar al centro lo podemos colocar a la izquierda lo podemos colocar grande. Vamos a colocarlo así en este caso, ¿sí? El borde podemos colocarle un borde si queremos. Pronto. Bueno, acá no se ve podemos cambiar la tipografía a una que nos convenza más dentro de las que están acá, ¿no? No podemos inventar mucho porque es las opciones que tenemos en este momento. Vamos a colocar esta. Supongamos que me gusta. Ok, yo le quiero colocar nombre e email correcto, ¿sí? De apariencia yo le quiero colocar el bordecito como rosadito rosadito y pongas que me gustó este la letra me gusta lo debo así el color del campo también lo podemos cambiar pero en este caso no a mí no me apetece cambiar. Podemos cambiar vamos a configuración la apariencia y podemos colocar otro color entonces yo lo quiero a ver cuál combina más estoy buscando este color verdecito acuamaría más o menos así ok listo vamos a darle a guardar para que la próxima vez me aparezca el color, ¿sí? opacidad transparente tamaño vamos a hacer más grande voy a hacer más pequeña no sé por qué no es grande en configuración revisamos que está centrado acá el ancho pero me gusta como estaba en 400 o podemos ponerlo 450 y acá colocamos la animación como quiero que me aparezca a mí me encanta este entonces vamos a este es la que te aparece cuando tú te quieres registrar pero ahora yo voy a colocar la notificación me gusta así como se ve lo que voy a hacer es cambiarle el el color porque no me gusta el negro quiero blanquito y acá yo voy a dejarlo así ustedes pueden colocar el texto que ustedes quieran ¿sí? un enlace o lo que ustedes deseen en esta momento yo lo voy a dejar y listo a ver lo podemos mover también perfecto no lo quiero visualizar lo que voy a hacer es guardarlo y voy a publicar este es mi código de publicación ¿sí? yo lo que voy a hacer es copiar y cuando voy a mi wordpress me voy a mis páginas todas las páginas bueno esta es una página nueva pero vamos a colocar acá y esta sería la de defecto acá le vamos a colocar el correo donde quiero que me llegue vamos a colocar en el caso y le damos vista previa acá está aquí tenemos nuestro formulario completamente bueno vamos a verlo actualizar vamos a registrarme voy a colocar y le doy suscribirse listo entonces me va a llegar un correo a mi correo vamos a actualizar puede llegar también correos no deseados entonces vamos a observar ok acá está entonces este es el correo que nos llega que lo podemos personalizar ahorita les voy a comentar donde los personalicemos y lo voy a dar acá y he confirmado mi suscripción perfecto eso es únicamente para las personas que quieren tener una base de datos si ustedes quieren que esto este curso les llegue a las personas pues hacemos lo lo podemos hacer el autorresponder como tal pero no quiero alegar este video solamente para crear un pop totalmente funcional o formulario emergente si entonces voy a hacer un siguiente video y nos vemos enseguida chao un abrazo